Hola, hola mis niños hermosos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas con Miss Daniela. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, mis amores, en compañía de papito, de mamita y de toda la familia. Bienvenidos, me alegra muchísimo compartir este espacio con ustedes. Así que vamos a empezar nuestra clase, pero antes nos quiero invitar para que veamos juntos un pequeño video y ya nos vemos. ¡Suscríbete! Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía y el viejo cirugano no sabía. ¿A quién pedir? Prestaba un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Muy bien mis niños hermosos, así que vamos a dar inicio a nuestra clase de matemáticas. Y el día de hoy vamos a recordar unos amiguitos que hemos conocido durante todo este tiempo. Resulta que el día de hoy me están acompañando estos tres amiguitos. Muy bien, ustedes ya los conocen, ¿cierto? Tenemos al número 10 y ya conocemos a todos los hijitos del número 10, ¿verdad? También tenemos a nuestro amigo el número 20, ¿cierto mis amores? También conocemos todos los hijitos del número 20. Y finalmente tenemos al número 30, muy bien, 10, 20 y 30. Excelente mis amores, muy bien. Así que el día de hoy vamos a recordar todos los hijitos de estos amiguitos. Vamos a empezar con nuestro amigo el número 10, ¡vamos! Para recordar los hijitos de la familia del número 10, ¡tarán! Y miren, el día de hoy nos acompaña esta hermosa ruleta. Aquí tenemos a nuestro amigo el número 10, muy bien, vamos a saludar al 10. ¡Hola, 10! ¡Hola, 10! Y vamos a recordar todos sus hijitos. 10, empezamos aquí, está el primer hijito del número 10. Tenemos al número 11, muy bien. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, muy bien, 18, ¡excelente! Y 19, muy bien, aquí tenemos todos los hijitos de la familia del número 10. Muy bien, mis niños hermosos, así que ha llegado el momento de recordar los hijitos de la familia del número 20. Muy bien, mis amores, así que ¡tarán! Nos acompaña nuestro tablero mágico, pero mis niños de jardín también lo tienen, ¿cierto? Así que vamos a poner pausa el video y vamos a ir corriendo por nuestro tablero mágico para que lo hagan en compañía de mis Daniela. Quiero hacerlo con ustedes, ¿listos, mis niños? Ustedes en su casita y mis Daniela aquí desde la casita, ¿listo? Así que vamos por el tablero y empecemos. Vamos a recordar los hijitos de la familia del número 20. Vamos a saludar al número 20. ¡Hola, 20! ¡Hola, 20! Muy bien, así que vamos a empezar con el primer hijito del número 20. Tenemos el número 21. Muy bien, vamos a continuar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Muy bien, hemos terminado todos los hijitos de la familia del número 20. No olviden compartirme un video practicando todos los hijitos de la familia del número 20 con su tablero mágico. Muy bien, muy bien, mis niños hermosos, lo están haciendo excelente. Ahora es momento de recordar todos los hijitos del número 30. Muy bien, así que ¡tarán! Hoy nos acompaña este lindo tablero mágico del número 30. Vamos a recordar todos los hijitos, toda la familia del número 30. Así que vamos a saludar a nuestro amigo el número 30. ¡Hola, 30! ¡Hola, 30! Muy bien, así que vamos a recordar todos, todos, todos sus hijitos. ¿Listos, mis niños lindos? 30 y 1. Muy bien. 30 y 2. 30 y 3. 30 y 4. 30 y 5. 30 y 6. 30 y 7. 30 y 8. Muy bien. Y finalmente el número 30 y 9. ¡Excelente, mis amores! Lo han hecho muy bien. Muy bien, mis niños hermosos. Así que como ya hemos recordado en los hijitos de la familia del número 10, del número 20 y del número 30, ahora es momento, mis niños hermosos, de realizar unos divertidos juegos. Así que para eso los quiero invitar para que hagamos clic en el siguiente enlace que les voy a dejar abajo y se diviertan mucho con estos juegos. Así que ¡vamos! Muy bien, mis amores. Así que al hacer clic en el primer enlace nos va a salir el siguiente juego. Vamos a conectar los puntos para descubrir imágenes ocultas. Así que vamos a hacer clic en la opción Jugar. Conectemos los puntos. Te sorprenderás con todas las cosas que podemos construir. Y ¡tarán! Han salido los números. Debemos unir los números del número 1 hasta el número 20. Así que vamos a empezar. 1. A ver qué número sigue. Muy bien, es el número 2. Sigue el número 3. ¿Qué número sigue? Excelente, es el número 4. ¿Y qué número sigue? Muy bien, el 5. A ver, busquemos el 5. ¿Dónde está el número 5? Muy bien, aquí está el número 5. 6. Bien, amores. Y en el segundo enlace nos vamos a encontrar este divertido juego. Así que vamos a dar clic en la opción Jugar. Conectemos los puntos. Te sorprenderás con todas las cosas que podemos construir. Muy bien, ya salieron los puntos. Y vamos a unirlos desde el número 21. A ver, busquemos el número 21. Vamos a empezar en el número 21. Sigue el número 22. Y vamos a unir todos los hijitos del número 20 que ya los conocemos. 23, 24, 25, 8, 30 y 9. Están todos los hijitos de la familia del número 30. Y al final encontramos al número 40. Así que vamos a hacer clic en él para descubrir la imagen oculta. Es siempre el último. ¿Listo? 40. 40. A ver, ¿qué descubrimos? Un hermoso ratoncito. Muy bien. Así que ustedes van a continuar uniendo los puntitos para descubrir muchas imágenes ocultas. Muy bien, mis niños hermosos. Así que espero que ustedes se diviertan muchísimo con estos juegos. No olviden compartirnos sus fotos y videos realizándolos. ¿Listo, mis amores? Queremos saber, queremos conocer cómo les quedó esos divertidos juegos. Cuáles fueron las imágenes ocultas que encontraron en ellos. ¿Listos, mis amores? Así que los extrañamos. Les envío un beso, un fuerte abrazo. Sigan así de juiciosos o de juiciosos como hasta ahora que lo están haciendo súper bien. Y me siento muy orgullosa de todos. Así que nos vemos en la próxima clase, mis amores. Bye, bye. Vámonos. ¡Vámonos!